Al suelo vuelo el ruiseñor Ay si señor que canto duro y bien bueno Diosito le hizo el llamado Pa' que cantara con otros allá en el cielo En la puerta lo esperaba Juan de los Santos y Romero Y el negro Marcelo quito porque se marchó primero Y Castillo el canta claro de llanos candelariero Tu paisano está marchito Ay paisanito porque no le falta riego Candida Rosa y Mercedes Ay Mercedes visten de luto y con velo Contemplando mi tristeza pasajito rocolero Se escucha de baile en baile en voces de los copleros Y el correo de Juan Verdolo es signo de los llaneros No dejarán de sonar Esas reliquias que nos cantó el apureño Masacre de la rubiera Paisanos mío lastimoso y verdadero El delirio de Bolívar Recibolo de un llanero De Trinidad Palma Sola La canción del chinchorrero Soy coplero de ancho llano Y el auténtico llanero De Trinidad Palma Sola Y el auténtico llanero Y el auténtico llanero Y el auténtico llanero Siguen sonando tus coplas Alegres coplas por los llanos orientales De Botijón hasta Suata Siempre la cantan toda la familia Hernández En cada banco de sabana Adornado por chaparrales Se atraviesa tu joropo Contrapunteos y pasajes Que se los lleva la brisa Con cantos de alcarabanes Se oye una kirpa altanera Que siempre suena en los programas radiales Y un gavilán cazador Y volantón que hace pinino en el aire Otro corrió que sonó La fiesta de los animales Donde llegó Mapurite Con un perfume agradable Y se terminó el parrando Por ese ser indeseable Más allá de la cañada Donde cantabas Siempre se oye en tus cantares Grito de un llanero altivo Irá contigo Cumplero Nelson Morales Cuando alguno me pregunta Yo tengo que contestarle Que anda de gira bien lejos Cantando en otros lugares Donde se alivian las almas De sufrimiento y pesares ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.